El alcalde electo de la capital de la República, Enrique Peñalosa, anunció a Daniel Mejía como su secretario de seguridad. Daniel Mejía es profesor de la Universidad de los Andes desde hace 12 años, especializado en el tema de seguridad ciudadana y narcotráfico. El proyecto para la creación de esta secretaría será llevado al Consejo de Bogotá durante las primeras sesiones del próximo año. Mientras esto sucede, Mejía será asesor en temas de seguridad y convivencia del mandatario capitalino.